Les pido un gran aplauso para Pablo Hurtado y Mario Tom ¡Camila! 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 ¿Qué? Kon los ojos cerrados que llegué si tienes k e dolor lo consegui No eres la persona que pensé que creí que tení Mientes me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me queda nada de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busca el tiempo que pedí Que hoy estoy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para ti Y, 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 y El tiempo es solo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No iré la persona que pensé Que creí Que pedí Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me queda nada de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras buscas el tiempo que perdí Hoy estoy de acuerdo sin ti Hoy estoy de acuerdo sin ti Sentiré Ustedes Si abiertas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras buscas el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Un aplauso para Cristina Mario y Pablo Un fuerte aplauso